¡Bienvenidos! Estamos en el mundo de Eras. Ha llegado un nuevo habitante al mundo de Eras y es este koala. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a tejerlo? Pues quédate por aquí y prepara tus lanas que empezamos. ¡Bienvenidos! Necesitamos los siguientes materiales. Lana de los colores deseados. Aguja de crochet. Aguja lanera. Tijeras. Ojos de seguridad. Primero tejeremos la cabeza. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. Vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Segunda vuelta. Empezaremos la vuelta tejiendo 2 medios puntos. A continuación tejeremos un aumento. Seguiremos la vuelta tejiendo 2 medios puntos. Y terminaremos la vuelta tejiendo un aumento. Tercera vuelta. Tercera vuelta. En esta vuelta tejeremos 8 aumentos. Tercera vuelta. Tercera vuelta. Entra o sin doenta. Empieza. Terceraول. Tercera. Cuarta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Quinta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Vamos a tejer la secuencia Vuelta 6 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Tres medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Vamos a tejer la secuencia Vuelta 7 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Cuatro medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta Vamos a tejer la secuencia Vuelta 8 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Cinco medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia En esta vuelta vamos a tejer la secuencia A continuación vamos a tejer 10 vueltas de medios puntos A continuación vamos a tejer la secuencia Y ya estáis la secuencia Y ya estáis la secuencia Y ya estáis la secuencia Vuelta 19 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, 5 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 20 Debemos tejer la secuencia, 4 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 21 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, 3 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 22 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, 2 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vamos a tejer la secuencia, 3 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 23 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, 1 medio punto, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 24 Vuelta 24 Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Vamos a tejer la secuencia, 3 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vamos a tejer la secuencia, 3 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Vamos a tejer la secuencia, 3 medios puntos, 1 disminución, así hasta terminar toda la vuelta Ahora es el momento de colocar los ojos de seguridad Rellenamos con guata Seguiremos tejiendo este amigurumi en la siguiente parte del tutorial Un saludo y hasta la próxima Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos no olvidéis suscribiros al canal También podéis seguirme en Facebook y en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!